Muchas veces hay fuertes batallas Mientras miles de personas continúan buscando sobrevivientes entre los escombros de la capital Se transformó en una verdadera guerra Y los problemas sindicales en este país han llegado ya a deslamar tanto Este es el país, en Chile, en Chile, en Chile Las topas salvadoreñas han establecido la paz Desde Guatemala, José Díaz Valar Esta tragedia indudablemente ha causado mucha muerte y mucho ganamiento por armas Y las más conflictivas del país Aún quedan seamos con el pánico El encuentro de estas armas, claramente Con anticipación y efecto, se han apoderado de estas tierras Por el norte de Nicaragua, es Rusia, es la libertad José Díaz Valar, reportando más Continúan su trabajo de excavar frenéticamente por los escombros de edificios derrumbados en la capital Elegido en un proceso político que según los... Pero no vamos a acopolar hoy a estas nuevas leyes, esto ha sido fría Un hecho al que muchas personas en otros países democráticos quizás no le den mucha importancia ¿Is this what you think of the Latino community in the United States? ¡Que se caiga el trabido eléctrico! 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 Gracias.